Por la esquina ruda, el hijo del signo, como su pareja de Guaymas, Escorpión. En la esquina técnica, los grandes ídolos de Ciudad Mesa, los rayos tapatíos primero y segundo. Arrancamos, señoras y señores, esa transmisión generada en la capital de la República Mexicana, en la Arena México. Directamente para más allá de nuestras fronteras, toda la Unión Americana a través de la TV. Sean bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial. Primera batalla, relevos sencillos, dos contra dos, puro talento. Jóvenes veteranos del Consejo, como son los rayos tapatíos, ya con muchísima lona recorrida en contra del Escorpión. Y apunten ahí, en la bitácora, en el almanaque, que es la presentación oficial. El debut del sucesor de una gran leyenda mexicana, detalle internacional, como lo es Antonio Sánchez Rendón, el carnicero de Oaxaca. El signo, hoy su hijo, está apareciendo por vez primera en la Arena México. Así que vamos a seguir muy de cerca el desempeño del joven misionero de la muerte. Es un gusto, como todas las semanas, estar con ustedes. Así que llega el momento también de saludar a mis amigos y compañeros, Juan Carlos Castellanos, Leobardo Magadán y don Miguel Linares y Rodríguez. Gracias Julio César Rivera, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este maravilloso mundo de la lucha libre desde la monumental Arena México. La lucha de parejas, una lucha en relevos sencillos. Cuando aparecen los rayos tapatíos primero y segundo. Hombres que tienen experiencia, que tienen lona recorrida. Pero cuidado porque enfrente está el hijo del signo. Y este hombre que es el escorpión. Un luchador rudo con amplias posibilidades de desarrollarse ampliamente en este negocio de las llaves y los costalazos. Ahí está, por lo pronto, una especie de candado ejecutado por el rayo. Sin embargo, no suelta en ese castigo al brazo. Una especie de martillo ahí aplicado por el escorpión sobre el rayo tapatío. La lucha se desarrolla de forma inicial en este terreno el más difícil de todos. A ras de lora, vimos por ahí un cuatro al brazo. Continúa el martillo y la contra natural es el candado volado. Vamos a ver si lo ejecuta este hombre. El rayo tapatío segundo. Ahí está, bien aplicado. Empieza esta batalla de manera interesante. Un placer saludarte como siempre, Leobardo Magadán. Gracias Miguel M. Linares, poeta. Aquí tenemos justamente al rayo tapatío número dos, llevando la mejor parte. Un rombo de batalla bambuleante que se mueve a cada instante. Y ese es producto justamente de la ingeniería de este escenario en la México Catedral. Considerado por muchos el mejor en todo el planeta Tierra. Y ahí está el escorpión recibiendo justamente a su compañero de equipo, este que es el hijo del signo. Dándole la iniciativa en esta que es su presentación en las grandes ligas en la México Catedral. Observen este movimiento prácticamente llevando al rayo tapatío número uno y sacándolo de lado de esta manera. Dos referis en escena y ahí está el pompín tratando de poner orden el escorpión en graves aprietos. Una lucha que promete grandes oportunidades para todos los públicos. Juan Carlos Castellanos. Gracias Leonardo Magadán, amigos de La TV. Amigos de habla hispana por supuesto, saludo cordial y respetuoso como siempre desde la Arena México. La mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial. Aquí en escena justamente el hijo del signo en oscuro encapuchado. Un equipo parecido al de su señor padre. Tiene diferencias, hay que decirlo, la verdad las épocas cambian. Y este joven mostrándose con buenas cualidades, pero vamos a dar tiempo al tiempo para ver qué presenta. Ya hemos visto durante mucho tiempo al Tejano Junior. No sé si llegue algún día este hijo del signo a estar en lares importantes como el Tejas Junior. Aquí está por lo pronto el hijo del signo. Fallando patadas voladoras sobre el rayo tapatío número uno aquí en pantalla. Campeones del Estado de México de parejas, estos brothers. Y Pompín señalando que no golpeé con el puño cerrado al rayo tapatío. Primero ingresa la subrona, segundo para Scorpión. Un luchador Scorpión que se mantiene en muy buen nivel. Este joven es carismático, es explosivo. Vean nada más el rostro. La sonrisa sarcástica del norteño Scorpión. Que también está llamando poderosamente la atención de todo el público de la capital de la República Mexicana. Ahí está el rayo tapatío número dos. Vamos a ver qué hace el menor de los mexiquenses. Amarrándose en las cuerdas el escorpión. Finalmente se lleva así al rayo tapatío. Se encuentra en el camino al mayor. Esa es la garra de este joven que no se impacta. No se deja sorprender por nadie. Es un joven que quiere comerse el mundo de un solo bocado. Al igual que el hijo del signo. Y respecto al comentario que hacías castellanos. La máscara original de Antonio Sánchez Rendón era plateada. Con el signo de interrogación en negro. La modernidad hizo modificar esa vestimenta. Vamos a ver hasta dónde llega este joven. Y aparte el físico totalmente diferente. Sí, sí, sí. Muy diferente. Sí, sí, sí. Aunque hay que recordar que el padre Antonio Rendón. Antonio Sánchez Rendón. Bueno, pues también era un peso, era bajito. Era de poco torrelaje. Uno de los grandes campeones en la división de peso ligero de la UWA. Ya después fue ganando torrelaje. Fue ganando algunos kilogramos el gran Antonio Sánchez. Hasta convertirse en una de las grandes figuras dentro de los independientes. Vamos a ver ahora el junior que armas porta en este terreno profesional. Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está el escorpión. Vea usted de qué manera giran y azotan el alor a este hombre al cual lo llevan ahí al toque de espaldas. Sin embargo, viene el hijo del signo con esta plancha desde la esquina hacia el centro del cuadrilátero. Y me parece que es todo para el rayo tapatío. Una primera caída de un solo lado, Leobardo Magabán. Parece así Miguel. Y ahí está el referee, Pompín. Ya estamos de vuelta para acciones de la segunda, segunda caída. Y el hijo del signo, bueno, aprovechando su oportunidad, estelar presentándose en la Arena México. Aunque si bien es cierto el signo, se desarrolló en mayor parte en el Palacio de los Deportes, en la Arena Nesa, en el desaparecido Toreo de Cuatro Caminos. Aquí también, en la Arena México, vaya que se armó escándalo con sus misioneros. Tan solo Miguelito Linares fue protagonista de un aniversario, enfrentando a Tony Salazar, Américo Roca y Ringo Mendoza, duelo de cabelleras contra cabelleras. Una lucha que perdieron los misioneros de la muerte ante las figuras de aquel entonces empresa mexicana de lucha libre. Y bueno, pues una batalla sensacional. Vamos a ver, vaya peso que tiene ahora este hijo del signo encima, con este nombre. Y aquí está precisamente el hijo del signo conectando con la derecha, llevando al rayo tapateo hacia la zona de cuerdas. Y era apoyado por el escorpión una segunda caída que continúa por el mismo sendero. Observen ustedes al escorpión, una especie de volantín para que venga el escorpión con esas patadas. Ahí están los rudos ahora, marcando la pauta en esta confrontación. El saludo cordial como siempre a todos los amigos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. A través de la TV, desde la capital de la República Mexicana. La emoción de la lucha libre. Ahí están los rudos, el escorpión y el hijo del signo. En esta segunda caída que continúa siendo de la suya, Lomardo. Y vaya Miguel Linares que han hecho un excelente equipo. Es a veces una temeridad el ponerse el nombre de su señor padre, sobre todo si ha sido una luminaria cuando estamos viendo las patadas por parte de este hijo del signo. Doble equipo por parte de los rudos. Algunos hijos de famosos empiezan por adoptar algunos nombres que no son los de sus señores padres. Y ya que están encarrilados, entonces sí llegan a nombrarse como tales. Tienes toda la razón, Leobardo Magadán. Pero este hijo del signo mínimo tiene ya cinco años de roce por todo el interior de la República Mexicana. Y ya que está aquí en la Arena México, con orgullo está aportando el nombre. Sí, efectivamente, y tú y yo hemos visto como cuando estamos viendo este vuelo impresionante por parte del rayo Tapatío. Vaya manera de jugarse la vida. Uno de los hombres que no ha preparado a conciencia ha sido el Arraccángel. Vean nada más. Qué manera de prosperar en esta llave la cruceta. Y después, este castigo abriendo el compás. Ya no pudo el escorpión, Julio César. Ahí está la presión, señoras y señores, del rayo Tapatío. Con más lona recorrida que el propio escorpión, que el propio hijo del signo. Estos fraternos, vaya que se han pisado muchísimos rings nacionales. En el interior de la República Mexicana. Los niños, como siempre, felices. Disfrutando este deporte espectáculo. Todos los viernes en la Arena México. Los martes populares también en este mismo escenario. Los domingos, en Perú 77, la Arena Coliseo. Cuando ustedes visiten la capital de la República Mexicana. Señoras y señores, tercera caída, toda la carne al asador. Y aquí está la Edekan mostrando el cartel que anuncia. Esta que puede ser, que debe ser, la que defina todo. El referee mueve rápidamente a los luchadores cual piezas de ajedrez. Y vienen a toda velocidad. Los rayos se lanzan de esta manera. Llegando plena sobre las huestes rudísimas. Y ahí está el escorpión que levanta la cara. Observa al público. Y le pica de esta manera los ojos, las costillas y todo lo que puede al rival Juan Carlos Castellanos. Motiva la tercera caída de Leonardo Magadar, amigos, aquí a la vista. Esta lucha en relevos sencillos. El agua va para aquí, para allá. No se define todavía mucho en las acciones de esta caída. Por lo pronto, los mexiquenses, los técnicos, los hermanos, los zapatillos. Aquí el segundo, girando bien sobre la humanidad de escorpión que sale ya, el sonorense. Y simplemente amaga. Sin embargo, hoy, qué falta de respeto. Le estaba dando la espalda a escorpión. Llegó por atrás con las patadas, el rayo tapatillo menor. Y le sacudió fuerte la espalda de escorpión. Eso es para calentar, por supuesto. Ingresa el hijo del signo ahora. Pateando así, como debe de ser. Limpiando las botas a la humanidad de su rival. Cali todavía le tunda con esta tremenda patada. Pompín, el referee, diciéndole que no le pegue tan fuerte. Por supuesto, tiene que castigarlo. Se viene el hijo del signo, ya decía Julio César, con experiencia. Pero falta simplemente brillar, lucir. Aquí está de lado a lado. El enganche de arriba. El japonés por parte del rayo tapatillo número uno. El mexiquense. Acciones de la tercera, Vigos. El salvador de Nicaragua, por supuesto, que viven allá en los Estados Unidos. Y que le gusta la lucha libre mexicana. La tercera caída. Bien aquí. Depositan en el esquilero superior. Le golpea fuerte el hijo del signo al pectoral. Izquierdo del mayor de los rayos tapatillos. Y va con las tijeras al cuello. Bien proyectando así al hijo del signo. Le empieza a dar dinamismo al asunto. Y la cremadora todavía que aplica ahora el técnico su elijo. El signo que se duele de fea manera. Ahí está doliéndose, señoras y señores, el debutante. En la arena México. Casi lo parten en dos. Y busca la venganza ahora el escorpión. Este hombre originario. Es Honora, donde también es otro grande de la lucha libre. Como lo es el gran Manuel Cota Soto, el Mocho Cota. Un luchador verdaderamente explosivo, carismático, polifacético. De la década de los ochentas. En la empresa mexicana de lucha libre. Ahí está el escorpión. Salida de mantequilla. Viene el rayo. El tope supersónico. Por parte del rayo tapatío. Aparece el mayor. Enfrentando al hijo del signo. Vamos a ver qué sucede. Ya lo tiene. Vaya forma de quebrarle la espalda. El hijo del signo jamás de los jamases. Se va a levantar. Y menos aún con ese castigo a los brazos. Le quiere arrancar también la cabeza. El hijo del signo ya no aguanta la presión. Aparece también el otro rayo tapatío. Es simple testigo. Señoras y señores. El triunfo. Para los mexicanísimos rayos tapatíos. Los hombres del Estado de México. Los excampeones de pareja. Se llevan el triunfo en esta primera confrontación. Y el público, como es lógico, apoyando a sus consentidos. Vaya triunfo de estos rayos tapatíos. Juan Carlos Castellanos. Miguel Hinares. Leobardo Magadán. Estos jóvenes. Estos hermanos. Están decididos que el 2011 va a ser su gran año. Bam Bam. Haciendo equipo con el único ingeniero de los minis. Un hombre que se ha impuesto gracias a su categoría. Y que se llama el eléctrico. Y capitaneados en esta ocasión por mascarita dorada. Ellos tendrán que enfrentar a tres rudísimos de polendas. Pequeño Universo 2000. Todo un capo que viene acompañado en esta ocasión muy particular. De la guillotina humana y del pequeño Pierrot desde la isla del encanto. Así es que les sugerimos que abrochen sus cinturones de seguridad. Porque dentro de unos momentos sacaremos chispas. Los muebles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un minicapo llega para asesinar a cada uno de sus rivales y ponerse en este escenario y adquirir el resumen con ustedes en el Universo 2000! ¡Suscríbete al canal! 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 este hombre que se ha metido al gimnasio a prepararse física y mentalmente es el eléctrico y enfrente tiene a su acérrimo rival este hombre que es pequeño warrior la guillotina humana que puede lanzarse en cualquier momento ahí está pequeño pierrot y viene con la guillotina haciendo honor a su nombre este elemento del bando rudísimo de cinco estrellas pequeño universo se engalla en un duelo sin igual de caballero a caballero pero ya se interpuso mascarita dorada que llegó con todo miguelinares así es efectivamente señoras y señores aquí están problemas ahora mascarita dorada frente al pequeño universo atención de lo de encapuchados cuidado a base de habilidad tendrá que salir mascarita dorada pero nada lo llevan con esa deslocadora rápidamente a las espaldas planas es el capitán hace la indicación ahí venancio ventura que la caja ya estamos de vuelta señoras y señores acciones de la segunda segunda caída y bueno en toda la pausa comercial rudos y técnicos se vieron a llenar el equipo que conforma pequeño universo pequeño pierrot y por supuesto pequeño warrior es de lo mejor en cuanto a rudeza se refiere en el clan de los pequeños super estrellas por lo pronto ya también en el pasillo de la fama y acción ya cada quien está buscando su esquina para darse a llenar y mascarita dorada está sufriendo ahí está este pequeño gigante recién desempacado de una gira por puerto rico que fiera su costumbre fue a triunfar enfrentando al pequeño pierrot del campeón nacional ligero puro campeón en el consejo mundial de lucha libre miguelito linares así es efectivamente bueno pues ahí está el pequeño universo atención mascarita dorada en problemas hacia las horas de cuerdas y ya no espera el pequeño warrior y bien universo y el que falta pierrot qué clase de patada le acomodaron ahí y luego vean en qué condiciones está quedando mascarita dorada víctima y de los ataques bestiales de estos hombres que están convertidos en auténticos vendavales ahí auténticos huracanes de la violencia y viene el pequeño pierrot impacto fuerte ahí el sobre el pecho de eléctrico primero es universo ahora es eléctrico y el que falta el pequeño pierrot finalmente se desploma todavía un mortal hacia el frente de este pequeño pierrot que está activo participativo en este combate mirar ustedes los golpes ahí por parte del pequeño warrior sobre bambam como que no le han encontrado ahí la cuadratura al círculo los técnicos lo bardo es así miguel m linares poeta y aquí viene con la rapidez del láser el pequeño bambam este es el movimiento de cazador ahí lo cazaron a este hombre ya que los rudos estaban apostados en diversas direcciones en lugares estratégicos justamente para dar en el blanco se lanza mascarita dorada más con fuerza que con inteligencia porque ahora sí le falló la superioridad numérica está siendo fundamental en este asunto y ahí está la nalgaba como niño que se portó mal están ensañando con el más chaparrito ahí están los rudos la tercia de rufianes planeando su castigo no pierdan de vista esta masacre bueno la zapatiza completa al diminuto cuerpo de mascarita dorada que no levanta más de 1.35 de estatura julio lo has mencionado a los referencias están tirantes ahí sí pero hay que aceptarlo ha hecho buen trabajo eh no ha hecho de las suyas cual buen trabajo está permitiendo ahí que los tres rudos le den con toda mascarita dorada y tú diciendo que buen trabajo pero también lo está haciendo el tigre hispano que está como espectador ahí pero el que no está como espectador señoras y señores es mascarita dorada aparece el eléctrico aparece también bambam esta es la reacción que todos estamos esperando ya bambam está partiendo en dos a pequeño universo bien eléctrico vaya golpe vaya codazo sobre el campeón nacional ligero la cuenta de los tres segundos y esto esto se ha emparejado basta un descuido por parte de los rudos para que los científicos a base de velocidad hola amigos se habla último guerrero quieres ser campeón no le cambien estamos de regreso tercera caída en esta se define todo una tercera caída que puede dejar dolores de cabezas en ambos bandos mascarita dorada se ha mostrado en todo lo que vale sin embargo no ha brillado como nos tiene acostumbrados y ahí está el rombo de batalla borboteante la nube gris encima las gaviotas revoloteando un cielo que parece transparente pero que puede ser también presagio de una gran tormenta y aquí aparece justamente el eléctrico el ingeniero que se lanza de esta manera atacando extremidades inferiores se duele de esta manera la quillotina humana y viene el castigo a la cara irremediable en la cara no grita mientras golpea con un movimiento casi mecánico Miguel Hinares así es aquí viene eléctrico precisamente quedando ahí en las cuerdas para retornar con esta tijera mostrando habilidad agilidad este hombre y pequeño warrior tiene que poner distancia de por medio ahí está un gladiador que va hacia arriba ha tenido buenas victorias como la que consiguió precisamente ante el pequeño warrior y ahora universo frente a bambán el campeón bambán observen ustedes esa es su especialidad ese tipo de lucha base de velocidad lucha aérea lucha espectacular la patada y salió ya universo vamos a ver quién ingresa por parte de los rufiares es el pequeño pierrot es el capitán el campeón de peso ligero y ahora la patada seca sobre la humanidad de mascarita dorada que le han dado con todo juan carlos a mascarita sí la verdad que está sufriendo en serio el chaparrito del estado de jalisco ahí está sentado se emociona muy completo pequeño pierrot técnicamente de verdad que es luchado muy fuerte aparte un gran maestro incluso ya ahí de mortales al frente regresa por sus fueros ahora mascarita dorada y después así la habilidad aquí está el sello de la casa gran astucia por supuesto como camina en el rin de combate mascarita que incluso dice que se ve en el caminar también la técnica de luchador la forma de serlo se emociona esto está emparejado acciones de la parte final de este match así el tope que va directamente al pecho de pequeño pierrot momento importante pero sigue ahora se está llevando a la espalda el equipo de los técnicos ahora mascarita dorada ha parecido poco eléctrico poco bam bam prácticamente el peso específico lo tiene este técnico el chaparrito que va así de lado a lado y mira todavía la habilidad observe usted que forma de llevarse a pequeño pierrot que sale así grog y demás que variedad de impactos tiene vamos a ver va la tercera observa el panorama y después observo que golpe increíble Eduardo Magadón se escuchó incluso ese cocasio y un calaverazo que se escuchó en cada uno de los rincones de la México Catedral ya en otra ocasión tuvo un percance de esta magnitud se lanza de esta manera también el eléctrico poniéndole corazón con el corazón y el alma por delante también se lanza pequeño bam bam vea además el vuelo impresionante quedando corto de esta manera sobre su acérrimo rival y vaya golpe que se llevó en la rodilla Julio César Rivera es infortunio señoras y señores los científicos volando recordamos justamente el lance de mascarita planeaba las tijeras sobre el pequeño Pierrot cae pesadamente en la tarima de protección conciéndolo paso a paso y la camilla va por ahí si ya la camilla se hace presente en la arena México viene pequeño Pierrot lo va a partir en dos y bam bam no aguanta la presión está pidiendo clemencia y de esta manera señoras y señores pequeño Pierrot pequeño universo y pequeño Warrior se llevan el triunfo en la batalla recontra super estelar el tirante sigue contando pero ya mascarita dorada va rumbo a la enfermería esperemos que no sea nada de cuidado pero el lance que ejecutó se jugó la vida este joven que es todo talento pero también todo valentía un aplauso para mascarita dorada un joven que sabe entregarse en todos y cada uno de sus combates en esta ocasión la victoria fue para los rufianes ganada a ley